Señores, ¿qué tan intensa es la vida de un bartender? La vida de un bartender no es fácil, es muy loca y también tiene un poquito de... De esa picardía. Yo creo que ahí que esté el problema de él realmente. Es que a mí me gusta hacer la del pisco. ¿Ustedes saben cuál es la del pisco? No. Emborracho el cliente y me lo como. Si nos vamos a hablar de los penes, tú sabes, hay penes... Hay penes raritos. Retorcidos. Yo conozco cuando es rico, cuando es sano y cuando es natural. Mira, si tú ves un pene que está dormido, no es grande, pero tú lo ves gordito, cabezoncito, pues te dan ganas. Porque así como hay penes muy raros, hay vaginas muy raras. Yo me topé con uno un día que era una vaina que eso... Uno no tiene por dónde más, solo le toca a ese. Al que eso no es, le toca a ese. Tú te imaginas, te hagas tú un buche de eso. ¡Señores! ¡Saludos! Saludos, buenas, buenas. Gracias, gracias por estar una vez más con nosotros en este subcontenido. Señores, a mí no me van a decir ustedes que este no es subcontenido. El bueno, el que gusta, ¿verdad? El del show, de verdad. A todo el mundo le gusta ese picocito, especialmente allá. Sí, claro. Esto es Sexología Show. Señores, gracias. Gracias a los nuevos suscriptores. Gracias por sus comentarios. Gracias por esos reviews tan lindos que nos dejan. Los leo. Créanme que los leo. Gracias por el apoyo a los DM de la sexóloga. Seguimos para adelante y seguimos trabajando. Dime que ha aumentado de la semana pasada. ¿Qué sí? ¡Oh! ¿Tenemos contenido? Claro que sí. Tenemos más DM. ¿Sí? Sí, porque la gente como que se activó. Como que dijo, sí, déjame preguntar. Sí, la gente le gustó lo de hacerlo anónimo y hacerlo en vivo. Siempre ha sido, bueno, que quede claro, siempre ha sido anónimo. Ni siquiera yo sé quién lo hace, pero ayúdenme con las preguntas también. Que sea más compacto. O sí, por ejemplo, no estamos en ese, hágalo breve. Y por favor, dele seguimiento a las respuestas, porque queremos saber en qué paró el chisme, ¿verdad? Claro, sobre todo. Queremos saber qué paró el chisme, así que dele seguimiento a las respuestas, díganos, díganos sí. Si funcionó, no funcionó, si tuvieron más problemas, menos problemas, si estamos trabajando en eso. Ahora, hoy traemos un tema bueno. Mira, tú sabes que el tema de hoy, yo quise no elaborarlo tanto. Ustedes saben que esto es sexología show, señores. Esto es un show. Muchacho. Ajá. Mentira. Esto es para el gusto. Qué rico. Mira, yo el tema de hoy quise ser lo más espontáneo de los... De los normales. Nosotros somos espontáneos. No tenemos guión, pero el de hoy quise ser lo más espontáneo todavía. Porque tengo a dos súper invitados que nos van a hacer el coro, que nos van a hacer el show el día de hoy. Me encanta porque a la primera persona que voy a presentar es un amigo de antaño. Que muchos de los que me siguen desde hace cuatro años o un poquito más atrás saben quién es Aldo. Aldo Luis Aljona, señores. Mi partner de Mente Ana. Yo no sé si ustedes recuerdan de Mente Ana Show. Que ahí fueron uno de mis comienzos. Teníamos una bonita mancuerna. ¿Verdad que sí? Gracias, doctora. Siempre estás en mi corazón. Ustedes siempre me van a ver jangueando con Aldo. Siempre me van a ver también colaborándole en su podcast. Yes. Que ya salió, ¿verdad? Tu podcast. Está prendido. Está prendido el podcast. Claro que sí. Entonces, también Aldo me trajo un amigo. O sea, un amigo de la amiga, de la amiga, de la amiga, de la amiga. Aldo me trajo a Víctor. Que Víctor es de la comunidad LGTB. Y vamos a hablar temas muy chulos con él. Nos va a sacar de muchas dudas. Porque nosotros siempre como que nos vamos a... ¿Tienes preguntas tú? ¿Cuál es tu inquietud? ¿Hasta qué no puedo ir? ¿Cuál es la inquietud de tuya para Víctor? Pregúntame. Yo me siento atacado en este momento. Pero espérate, vamos a dejar que Víctor... Vamos a introducir a Víctor. Claro, vamos a dejar que Víctor se prese. Hola, Víctor. Hola. ¿A qué te dedicas, mi amor? Bueno, yo soy bartender. Me encanta, y me encanta la vida de los bartender, mi amor. Dale, ve. Vamos a hablar de esa vida. Óyeme. Una vida de perraldeo, tú sabes, mi amor. Me encanta. No, necesitamos desarrollar esas respuestas tuyas. Aparte de que necesitamos desarrollar las respuestas, necesitamos ir para Víctor. O sea, yo me autoinvité a un trago. Ya la están invitados. No, no, que Aldo me prometió una cena. Sí, sí. Allá. Así que vamos a hacerle el coro y la chucha a Víctor y a Aldo. Dale. Hablamos del tema, tú a ver. No, pero vamos a comenzar de ahí. ¿Eh? Vamos a comenzar por la pregunta. La vida de los bartenders. No, espérate, porque Aldo tiene preguntas. Sí, pero vamos para adelante. Tienen esa pregunta. Vamos a hablar qué tan, señores, qué tan intensa es la vida de un bartender. Súper intensa, mi amor. Bueno, te voy a contar. La vida de un bartender no es fácil. Es muy loca y también tiene un poquito de... De esa picardía. ¿Sabes que alguna vez en la vida yo quise ese bartender, pero yo entendí que no podía? ¿Por qué? Ah, porque si sirvo una. Se ve de tres. El si sirve una se ve de tres. Yo soy un bartender que no tomo. La mayoría de los bartenders no toman. Es una enfermedad. No, no es una enfermedad. ¿Cómo que no? Yo creo que hay que tener el problema de él realmente. Es que a mí me gusta hacer la del pisco. ¿Ustedes saben cuál es la del pisco? No. Emborracho el cliente y me lo como. Tú ve. Nosotros decimos vaca muerta. Nosotros decimos vaca muerta. Sí, decimos vaca muerta. En buen dominicano, vaca muerta. Vaca muerta, claro. Vaca muerta. La del pisco. La del pisco. No, porque vaca muerta, que uno come de ahí. Sí, come y deja incluso. Hay que tener un carisma en especial para ser bartender. O cualquiera puede hacerlo. No, no cualquiera. Porque si tú vas, yo siento que no es como tanto de belleza. Porque yo, bueno, yo voy a hablar mucha mierda aquí. Habla toda la mierda que tú quieras. Donde yo trabajo hay mujeres muy lindas que trabajan de bartenders, pero no tienen el carisma. Wow. Entonces, se van, no hacen mal la cara, o les da pereza servirle al cliente, no le hablan bien. A veces van. Ah, pues yo he tenido suerte, porque todas las batidas no son simpáticas. No, pues yo trabajo. A todas las batidas de mi amor. No. De mi amor para allá. Lo que pasa es que tú eres, tú eres un amigo. Porque, mira, te voy a decir una cosa, ya sé qué es lo que pasa. Porque si yo soy bartender y tú me llegas, yo, claro, papi, yo te atiendo como tú quieras. Ve, yo te lo dije, Toregutarini. Exacto, pero si llega otro que no me gusta tanto, pues obviamente no va a ser igual. Como que, entonces las mujeres son así. Y para tú ser bartender, tú tienes que separar muchas cosas. Tienes que separar a la gente con todo el mundo, porque tú no sabes quién en la noche va a llegar y te va a dar tus 200 dólares de peso. ¿Tú me entiendes? Te ha tocado, te ha tocado esos 200 de propina. Mi amor, ya está más. Ay, no, por más, mi amor, que yo le diga 200, no. Así no, así no, espérate. Espérate. Yo voy a tener que dejar la carrera de sonidista y de técnico y vaya. Y hacerme de bartender. Sí, empiezo a tirar botella para arriba y vaya. Bueno, botella. Óyeme. Sí. Yo fui a un sitio ahí en Puerto Rico que los bartender, eso hacen un billete. Y un show acá, ¿no? Sí. Después de las 10 de la noche, eso hacen así. Ya, se quita el show. Y yo digo, yo, ¿y la mujer a qué hora? Me dejan esperando. Mira, para que vean. Me dejan esperando. ¿Te ha pasado alguna locura? Sí, que tú digas, mierda, ahora sí. Me fui, lo hice, no sé, ¿qué me pasó? En el mismo baño. Ay, en el mismo baño. No, pero... Espérate. Hijo, que... Hay que tíralo así por medio, espérate. Mira, les voy a contar una historia. Ay, me encanta. Esto me está dando miedo. Yo trabajaba en un bar en Astoria, en un lugar, y llegó un albanés, el man hablaba español, él se hizo en la barra, lo atendió mi amiga, y mi amiga no le hizo coro, le hizo el foo. Le hizo el foo. Libanés, un libanés. Un albanés. O albanés, ok. Mi amor, pues dije, yo voy a ver qué es lo que... Ay, déjame. Yo también, porque el más me gustó. A mí me gustan... Eh... Veteranos. ¿Te gustan mayorcitos? Sí, me gustan mayorcitos. A mí me gustan mayores. Porque... A mí me gustan... Esos que llamas señores. A mí me gustan las asquerosías, a mí me gusta que me escupan, que me peguen, todo eso. Ay, Dios. Y después... ¡Demonias! Entonces... A mí también, pero no igual. Los peladitos les da miedo eso. Sí, yo no sé. A mí me gusta es que me... Que me maltraten. Con fuerza. Que te posean, que te posean. Que me digan... Con autoridad. Arrodille, se siente, se parece. Con autoridad. Mami aquí, no mami allá. ¿Y qué te pasó con el albanés? Yo lo entendí, el man empezó a tomar, y que, ay, que si me da un beso, le doy 100 dólares. ¿Cómo? ¿Qué? Me da un piquito, le doy 100 dólares. ¿Pero eso fue público, o fue a ti que te lo dijeron? No, no. Ahí, el man me lo dijo delante de la amiga. Entonces, yo le dije que no. Te voy a esperar afuera. Y entonces, ¿verdad? Yo me fui. Ah, no, yo cerré. Yo le dije, me voy. Me está esperando de afuera. Un camaro, mi amor, así. Fabuloso. Y yo me monté normal, en medio a mi casa. Yo terminé arrodillado, pidiendo perdón. Pidiendo perdón. Pidiendo perdón. Claro. Eso no son cosas que se hacen. Entonces, hay que pedir perdón. Señor, perdón. Señor, perdón. Yo terminé arrodillado pidiendo perdón, pero con mis dolarcitos en el bolsillo. Qué rico. Qué rico. Pero te gustó. No, pero te gustó el álbum. Sí, sí. Está bonito. Entonces, ahí es que voy, que cuando es al contrario, nosotros somos los que tenemos que pagar. Era veterano. Pero que cuando es al contrario, nosotros somos los que tenemos que pagar. Bueno, more, te tocó ser bonitillo. Ni modo. Es una responsabilidad que usted tiene muy fuerte. Yo creo. No se puede así. Usted va en el perfil, el tipo parece un problema. Para ver con que quedó algo, ¿verdad? Sí. Aldo. Mira, tú sabes que yo quería poner muy gracias por el cuento. Eso no estaba en el guión memorizado, pero tuvo bueno el cuento. Gracias. Y seguimos. Porque por ahí tiene que haberlo dentro. Tengo muchos cuentos. Muchos cuentos de bartender. Espérate, porque ahora tengo la coincidencia. Eso fue con un veterano. ¿Y con alguna veterana? Yo te... Es que no. Realmente... A mí loco no se le para con una veterana. Yo no sé por qué. No, te da lo que hagas. Lo está llevando a él. Me lo está llevando muy forzado, Kim. ¿Por qué? Es que sabes que lo que pasa es que, para serte sincero, a mí las cucas me parecen muy feas. Tú y yo no podemos seguir hablando. No voy contigo. Lo siento mucho, pero... Hay cucas feas. Yo he visto cucas muy lindas y he visto cucas también muy feas. Que no vamos a seguir hablando, te dije, ¿sabes? Pero entonces no me ataque, mi amor. No, pues yo no te estoy atacando. ¿Cómo tú me dices a mí que un toto es feo? Bueno, porque no le gusta. He visto... Yo he visto pitillo raro. He visto dos, te digo. Yo he visto pitillo raro. Pregúntale por un pito. No. Hay pito feo. Yo creo que tú debes saber de esto. ¿Tú has visto Esperanza Gómez? ¿Tú sabes quién es Esperanza Gómez o no sabes quién es Esperanza Gómez? No. Esperanza Gómez es una actriz porno colombiana, muy famosa. Yo creo que yo me he visto paja por eso. Si está en el video, a lo mejor le he visto. Claro. Apoyo le he visto. Parido, qué rico. Ella era la que dice eso, ¿no? Es ella. ¿Tú sabes quién es? Claro que le he visto. No sabía el nombre, pero sí sabía el toto. Ella, ella... No, no, yo me acuerdo. Yo me hice dos pajas con eso. Ella tiene una vagina. Yo me hice dos pajas con ese video. Sí. Sí, yo me acuerdo. En Esperanza. Oye, ella tiene una vagina que parece un pene. Oh, sí. Entonces, yo digo, si toda la mujer se la cuesta como esa mujer, Dios mío, perdóname. No, no, no. Mira, oye lo que pasa. Lo que pasa es que cuando el clítoris, el clítoris, no solamente la telita o el cosita que tú ves por fuera, el musculito, también es por dentro, abarca lo que es toda la vulva. O sea, los clítoris, cuando son hiperdesarrollados, forman como si fuera un micropene. Un micropene. Un micropene. Esa es la parte que yo chupo. Ella iba a ser un hombre. Sí. Hay algo lejos. Ella se quedó a mitad. No, 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 no. No, pero que hay muchas mujeres que tienen eso así. Mira, cuando el feto, cuando el feto, no, y esto es serio, y esto es serio. Esto es serio. Esto es serio. Ay, yo no sé. Cuando el feto se está desarrollando, todos somos bisexuales. Todos somos hembras. Sí. Cuando estamos en el feto. Todos. Cuando estamos en el vientre, en el primer trimestre, en el primer trimestre, todos somos hembras. Todos. Lo que pasa es que a medida de que se van desarrollando las hormonas dentro del bebé, entonces ya es que o se... O coge un lado u otro. Ahí es que están las X y las Y. Tú sabes ya dónde está la etimología de tu problema. Entonces, eso es lo que hace que el clítoris salga la parte del clítoris de dentro. De ahí es que se desarrolla el pene del clítoris. Entonces, cuando eso sale, pues entonces se desarrolla el pene. Es un tigre a mitad. O sea, gracias, doctora, por la explicación. Pero yo, cuando veo ese tipo de aparato así, yo digo, mierda, qué bacano. Que ese millón, qué grande. ¿Te ha tocado una vaina así? Sí, me han tocado. A mí me han tocado. A mí me han tocado dos o tres gusanitos. Yo sí he visto muchas. Chévere. Y yo... A mí no me ha tocado. Entonces, ustedes me de bueno. ¿Ya ha tocado a ti también? Yo sí he visto. He visto. Ah. He visto. Si ya ha tocado a ti el problema. Pero si lo tiene así... No, pero es una miniatura de lo que ya tú te ha acostumbrado golosia. No, pero es que se ve... Es que... Si tú ves... De ahí a ahí tú deberías hacer ese esfuerzo. Si tú ves un pene. ¿Verdad? Mira, si tú ves un pene que está dormido, no es grande, pero... Tú lo ves gordito, cabezoncito, pues te ha ganado. Pero si tú no ves... Si tú ves... Un pitufo, un pitufo. Es que es feo. O sea, yo... Para mí es feo. Pero no me ha tocado tú. Mira, yo creo que en realidad no hay genital. Hay genitales feos. Hay genitales únicos. Únicos. Tú sabes, hay genitales... No, claro, porque si nos vamos a hablar de los penes, tú sabes, hay penes... También que son... Hay penes raritos. Retorcidos. Súper raros. Perversos son los penes. Exacto. ¿Quién es un bimbín retorcido y perverso? Sí. ¿Qué ha tocado plata? Cuídate porque él lo dijo. En serio. Él lo dijo. Te lo juro. Yo he visto también... A mí me han tocado unas cosas que yo creo que... Dios mío, por favor, devuelve el tiempo. Entonces, por eso... ¿Por qué me hiciste decir que sí? Por eso. A mí me lo pide por su dinero. A mí me lo dio a hacerte el caballo. ¿Has dónde qué, marica? Pero tú sabes, por eso es que yo no juzgo ni uno ni el otro, porque así como hay penes muy raros, hay vaginas muy raras. También sí. No creo que todo... Y vuelvo y lo he dicho anteriormente, en episodios anteriores, es hereditario. La mayoría de los penes y las vulvas son hereditarias. No quiero pensar en eso. Sí. Si usted ve... Si usted tiene su pareja, su esposa, tú querés, ustedes que son heterosexuales, la vulva de la esposa... ¡Oh! ¿Cómo que dije? ¿Qué mal? Ustedes se van juntos, ustedes saben su cuento. Ustedes llegaron juntos y se van juntos, tú sabes, ya es otro... ¿Qué vaina por estar trayendo video para que te... Ya es otro cuento. Ahora bien. No te juzgamos, no te preocupes. No, yo sé. Entonces, bien, lo más probable sea que la vulva de su pareja sea igual que la de la mamá de su pareja y se verse también con los penes. Yo te he dicho a ti que no podemos hablar de eso porque tú te imaginas que uno se siente a la mesa, tú suegras, tú suegras, tú ahí, entonces tú, se te mete una calentura y se te meten esos cruces de cable. Pero tú ya eres perverso, chico. ¿Tú cómo se le meten esos cruces? No, no. ¿Puedo eso ella que lo está trayendo? Yo no lo quiero traer. No, espérate. El hermano de la perversa. No, yo lo que digo es que para, por lo menos que tengan una idea, son hereditarios. Los genitales son hereditarios. Usualmente el 80% son hereditarios. A menos que no haya una fractura o algo con género. Uno siempre quiere pensar que los hijos son la versión 2.0. La explicación tuvo bacana, la exposición y todo eso, pero yo creo que cuando se habla de un aparato de eso, a mí me gusta como quiera. Como que yo trato de buscarle la forma porque tú tienes que probarlo al final. Cuando vine a ver que se ve más fuego, pues yo me topé con uno un día que era una vaina que eso, por un lado y para otro, digo yo, esto está bien. Me va a tragar. Esto está bien te vengado. Yo sentía que me hacía así, fúbete. Ay, bobo. Y cuando yo entré, ¿qué? Digo yo. Que saludaste. Un propio teo adentro, una vaina. Una vaina. Mira aquel como es. ¿Me entiendes? Ustedes miran como se me pone muchacha aquí. No, pero eso es chulo cuando la mujer. Tú tienes que vivir. Tú tienes tu famoso poco morda. Sí, cuando tienes tu famoso poco morda, claro que sí. Aldo. Dímelo. Estamos aquí. Mira, tú sabes que ahora, no sé, volviendo al tema original, al que yo tenía en la cabeza antes de la conversación tan amena que tenemos, que espero que sigan fluyendo más cosas. Amén. Este, ¿qué tú crees? Ahora que tú dijiste eso, ¿verdad? Que tú pensabas que te iba a tragar el... Era feo, pero abrazaba a Jevi. Pero resolvió a Jevi. Sí, abrazaba a Jevi. Una piradora. Si tú no hubieses tenido esa mentalidad de que, conchale, como quiera que sea, tengo que probarlo, tengo que... ¿Eso hubiese sido un tema para que se te baje el amigo? En realidad, no. En tu caso, en tu caso. Había que darle para allá como quiera. Yo creo que no, que yo soy una gente que todavía a mi edad estando en necesidad siempre. Siempre. Yo no sé por qué que yo no estoy rechazado. El hombre está con una necesidete, Hernán. Señor, ustedes no se imaginan. Yo pido disculpas públicas, de verdad. Me pasa, no sé. Él te en desas de hoyo. Me gusta. Mira, entonces, ¿qué hace en ti, en ti? Tú dijiste que no, que tú como quieras que se le da para allá. O sea, si tú te metiste ya, si tú llegaste a ese punto. Si tú llegaste al punto. Después que tú desnudas a una mujer, que tú la tienes enfrente, yo nada más la rechazo si veo algo ya extremo. Ya sea una perruguita, una cosita, algo que se vea así. Y mal olor. Mal olor. Pero de ahí hay mil y de ahí. Y el mal olor. Le pongo un mensaje a Moronta, tírame 9-11 que se dañan la pantalla y salgo huyendo. Oye. Me llaman. Me llaman. Báñate. Báñate a lo que yo le llamo. No, y una vez me pasó, doctora, feo. ¿Qué te pasó? Sí, a los muchachos tan bonitos, a esas tan buenas mozas, yo pensé. Lo último que tú tenías es que esa vaina se le estaba muriendo. Espérate, déjalo que hable, que yo quiero. Él se quedó. Mírale la cara. Le olía a pescado. No, no, eso no se llegó a destapar. No se llegó a destapar. Ni hablo, no. Fue fuerte. Tan fuerte era que no se llegó a destapar. Yo tengo amigas que, perdón, encima de la ropa les huele, marica. Yo no entiendo. Tú tienes la sensibilidad muy alta también. Mi amor, pues la tuya estaba súper alta porque tú dijiste que no se llegó ni siquiera a destapar. Yo chupé tetas, yo iba en el camino para abajo y yo tenía la lengua en el ombligo, se fue. ¡Uy, no! Mi amor, me muero. ¿Usted hizo eso? Me desmayo yo. Me desmayo yo. Yo me desmayo ahí. Tú te imaginas, Víctor, que le esté dando un bajo a Cuca. Mira, se muere, vela la cara. Aldo, ¿qué otra cosa hace que se le baje el líbido a un hombre? A un hétero, porque voy pon de Víctor, voy pon de Víctor. Sí. A mí me baja la nota. Eso te bajó la nota. Me la baja la nota si tiene un mal olor antes de... Ya cuando tú destapaste arriba, que tú estás haciendo el preámbulo, que tú vas para abajo, que tú estás en el ojito del ombligo ahí. Si tú estás sintiendo que hay problemas... Que hay unos herbores. Sí, porque tú tienes que ser perseverante en la fe. Y agarrarse de la fe y pensar que más abajo se encuentra algo muy rico. Pero si cuando tú destapas, el olor continúa. Hay problemas. ¿Sabes qué me va a bajar a mí la nota también? ¿Qué te va la nota? Que después que estamos en la actividad, que yo entré, salí, entré y salí. Cuando salí, encontré una vaina blanca. Entonces hay una cosa y uno sale corriendo ahí. No, no, no. Se me tumbó. No, no, no. No todo el tiempo significa... ¿Y si viene con olor? Hay problemas. Estamos en el mismo tema. Sí, ok. Pero hay la vainita blanca sin olor. No, no, no. Yo conozco cuando es rico, cuando es sano y cuando es natural. Porque tú sabes que es un yogur que se fermenta bacano. Pero hay otro yogur que sale oloroso de una manera que tú no puedes insoportar. Que te queman los pelos en la nariz. Ni el perico. Desarrollé un poco del yogur que dice algo. Bueno, mira, yo te voy a decir algo. Acállame eso porque... Sí, aclárame eso porque no puede ser como mal olor. No, para... Mira, las mujeres... Y lo he hablado también anteriormente, valga la redundancia. Las mujeres pasamos por cambios hormonales drásticos durante un mes. Durante un mes completo, nosotros cambiamos de... Nuestras hormonas cambian de tres a cuatro veces. Que lo hemos dicho en temas anteriores. Que lo hemos dicho anteriormente. Para atrás, es que sí se ha hablado en abundancia. Claro que sí, claro que sí. Y muchas veces es cuestiones hormonales. Ahora, voy a repetir lo que he repetido anterior vez, señores. Busquen atrás. No te imaginas, te hagaste un buche de eso. Señores. A veces estoy yo pegado ahí. Ustedes deben de ser que Víctor se ponga malo. No, tú tienes que ser fuerte, soporta. Mira. Tú aguantas mucho. Sí. ¿Qué debo yo? Yo aguanto mucho. Tú aguantas mucho. Yo estoy creyendo lo mismo que tú. Tú aguantas mucho. Mira. Es que sí. Mira, las mujeres pasamos por unos periodos hormonales durante el mes que son medio drásticos. Y si tú no te cuidas, obviamente comenzando de dentro para afuera, entonces la cosa puede salir... El queso puede salir con... ¿Se resuelve con piña? Mira, no, 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 mi amor, porque una infección no se resuelve con piña. Se mejoran los fluidos. Le da sabor. Se mejoran los fluidos. El yogur viene más sabor. Pero, pero si hay infección o si hay un desbalance en el pH, una piña no te lo va a solucionar. Obviamente. La piña ayuda, doctora, de alguna manera. La piña ayuda. Atención mujeres, todas mujeres. Y los hombres. Hombres, hombres, coman mucha piña. Porque mira, a mí me han tocado hombres que no... ¿Sabe? A agrialidad. A cloro. Sí. Pero depende del estilo de vida. Tú sabes que llevan. Ah, voy viendo mucho rumbo. La piña. Y la piña. Y no es solamente, y no es solamente la piña. Es las frutas diurétricas. Estamos hablando como de la papaya, de la sandía, del melón. El melón. El melón. Son frutas que combaten el cítrico. Le hacen como una contraparte al cítrico del fluido. Esa que sabría si comen así como rico. Exacto. Y no solamente, y no solamente dices, ay, yo voy a majar esta noche, me voy a comer una piña. No. ¿Funciona así? No. Claro que no. Ah, pues mira, yo he cometido ese error innumerables veces. Pido disculpas por exigir esa piña picadita antes de eso. No. No. Es mentira. Pero mentalmente funciona. Tiene que ser. Tiene que ser. Pero funciona mentalmente. Usted tiene que tener una buena alimentación. Exacto. Se tiene que cuidar. Usted no puede tomar, usted no puede fumar. Para eso. Y ya si lo hacen. ¿Para eso qué? Para que la leche sepa rico. Mide coño. Claro. Y ya si lo hacen. Y ya si lo hacen. Aparte de la piña. O sea, si usted es de los fumadores, bebedores, obviamente, constantes, es bueno implementar las frutas diuréticas y los vegetales en su alimentación diaria. Y la bebida con electrolitos, ya sea Gatorade, Vitamin Water, los sueros. Los sueros son muy buenos. Eso pide al que le gusta. El té de agave. El té de agave. El buen y ser rico. 100% agave. Ese es el tequila. No, óyeme. El té de agave. No, y lo lindo es que yo digo sí, el té de agave. Es que cuando uno dice una vaina con firmeza. Usted puede ser político. Mírame a mí, el té de agave. Sí, el té de agave. Y yo me quedé como que el té de agave. Cuando él dijo 100% agave. Fue ahí que yo digo. 100% agave. No, pero aquí mi patico. Mi patico aquí se pone malo, pero él levantando, él está supuesto a saber lo que agave. Porque toda la tequila dice que agave. No, que él también me dijo que sí. No, y él también le dijo que sí con una propiedad. Señor, uno se pone un oriente y habla con firmeza y olvides. Y cualquiera lo olvides. Dígamelo a mí. Si a usted le quitamos ese polochecito y le ponen un saco y una colochecito. No, no, tiene que verme. Si tienes que quitarle el polochecito. Tienes que verlo en una conferencia, es que eres grande. No, en cualquier edad que yo soy gente. ¿Qué te va a dar líbido aquí? Están los olores. Pero sobre todo está el asunto de cuando empiezan a meter temas. Cuando empiezan a... Estamos metidos en el bollo. No me hables. Ya estamos metidos ahí. No me empiezas a decir, no, pero que sí, sí, que sí, no, que... Pero que sí, sí, que sí, no, en el qué. Que si lo hacemos, que si no, lo hacemos. Exacto. Cuando se empieza a sobrepensar las cosas. Pongo un ejemplo, mire. Yo te he pedido el chiquito y no se lo di en qué fue lo que pasó. Dágalo claro. Dígalo todo. Eso me lo han negado varias veces. Es que eso duele mucho, amor. Oye, Guillermo, muerto de la vida. Oye, este camarógrafo de... Amor, es que la mujer que usted lee el chiquito es porque usted lo ama. Así que valore, porque es que eso no es fácil. Gracias, Víctor, gracias. Eso no es fácil, mi amor. Eso duele. Con cojones duele. Un sacrificio. Pero tú que vives en esa vida, entonces tú amas a todo el mundo. No. Él habló de mujer. Él habló de Víctor. Porque ya uno... Entonces tú amas a todo el mundo, entonces. Uno no tiene por los demás, solo le toca a ese. ¿Sabes qué? Al que eso no es, le toca a ese. Oye, en estos días yo estoy hablando con él. Y, Víctor, ¿qué te pasa? Ay, aquí... Víctor, ¿qué te pasa? Ay, aquí mala. Y yo, Víctor, ¿por qué fue? Ay, es que es que un man me rompió mi culo. Doctor, y me está contando... Ay, yo quiero ser amiguita de Víctor. Es que es que un man me dio tan duro que me sacó el morro. Y al final, cuando él termina... Amor, eso le da uno, ¿no? Digo, pero me gusta. Eso le da a uno por hacer mucha fuerza para hacer popó. O porque tiene sexo muy fuerte. ¿Qué te pasó a ti? Y a mí me pasó, se me salió la hemorroides. Sí. Pero ¿por qué se te salió? Y mira, y eso es horrible. Eso le pica a uno el culo todo el día. Te duele. Digo, fue que me lo dijeron. ¡Me lo dijeron! ¡Ay, ya lo dijeron! ¡Me lo dijo, me lo dijo un amigo como Víctor! ¡Claro! ¡Oye! ¡Claro! Amor, eso duele. Es que en esa parte, en la edición, la pueden quitar para que la doctora no caiga en medio. Porque tampoco podemos tirar los talentos así. No, pero normal se le entiende porque es que también, aunque duela, es rico. Mira, Víctor, déjame hacerte una pregunta. Yo siempre he tenido una curiosidad. ¡Ay, Dios mío! Con la comunidad. ¿Cuál será? No, en serio. Pues tú sabes, cuando uno va del chiquito, en el caso de la mujer, uno siempre como que piensa, cómo lo lavo, tengo que ponerme un enema hoy, una ducha, algo así. Pero en el caso de ustedes, porque eso es uno preparándose uno, tú sabes. Ah, porque saben que son un regalo. ¡Claro! 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 Dame un chiquito de café. ¡Claro! Yo no me considero nada ni nada, pero yo tengo mi pregunta para más tarde, porque yo quiero que tú hagas una historia de alguna, porque tiene que existir alguna. Pero sí, doctora. No, tú sabes que a donde voy es, por ejemplo, en el caso de ustedes, cuando le tocan esos cuikis, cuando le tocan este, conocí, conocí al man, como dices tú, y me voy con él esta noche, para valo. ¿Cómo ustedes lo hacen? Rápido. Mi amor. Te lo vas a comer así, sudado. ¿En serio? No, claro que no. Puerco. Uno se echa la bendición, mi amor, de que hoy me toca bien, que no salgan tan. Pero, por favor. ¿Qué es untado? Untado, untado. Untado. Que no vaya a salir cagado, que no vaya a salir cagado. Mantequilla de maní. Sí. Mierda. Esa era la pregunta que yo tenía, ya que tú te adelantaste. Por ejemplo, de las primeras veces, cuando él tuvo, que tú te punchan a ti, ¿verdad? ¿A qué edad fue que te punchan? A los trece años. ¿En algún momento tú no viste residuos de...? Eh, la primera vez no. No. Yo si lo vi... Ah, por los gritos. Ay, pero, ¿y ecape después de...? Como que te queda flojo. No, es que él vuelve y se cierra. Sí. Vuelve y se cierra. Atención, sí. Claro, uno lo queda así. Dele, que se cierra. ¿Eh? Uno lo queda así. No, no, no. Vuelve y se cierra, normalito. Obviamente, no, no hay mismo. No es que se le cerró a usted ahí mismo. Gracias a Dios. No, no es como la vagina, no es como la vagina, que la vagina, tú sabes, sí se cierra ahí mismo. No. ¿Se cierra? ¿Usted se cierra también? Doctora, yo no tengo vagina. No estoy hablando, pero te comprenderá. Sí, claro, la vagina, volví y coge su posición normal. Sí, por ejemplo, toca un grosor de una grosoriedad como así. ¿Cómo te han tocado a ti? ¿Te han tocado a gran doctor? Sí. Sí. ¿Y por qué otra vez lo hagan? Pero te iba a decir una cosa. ¿Qué está pasando? Pedro atalló y se como que fue. ¿Qué está pasando aquí? Todos tenemos, todos tenemos. La imaginación está buena, entonces necesitamos palpar las cosas. Me contagie de su seguridad ahorita. Él hizo. El líder, sí, el líder, el líder. Una vaina. Mira. Si duele un bollo. Pégatelo, pégatelo como si fuese. Sí duele. Pero no te pégatelo. Así no. No lo pégatelo. No lo pégatelo. No lo pégatelo. ¿Qué es esto? Si duele un bollo, y tú sabes que a veces no te va a doler algo así. Claro que te duele. Siempre va a doler. Sí. Siempre va a doler. Siempre va a doler. Lo único que ya ustedes están acostumbrados, en el caso de las mujeres, no estamos tan acostumbrados. Bueno, no todas, algunas. Porque hay algunas mujeres que, tú sabes que, y me han escrito, gracias a las chicas por mandarme sus DMs, porque sí me han escrito mujeres que dicen, bueno, doctora, si yo no termino por ahí, siento que no termine. O sea, hay mujeres que sí, para ellas es súper fácil. Hay que darle por detalle y por delante. Sí, hay mujeres que para ellas es súper fácil. Pero es que mira, que ya cuando uno ya, uno empieza más, 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 uno ya, por ejemplo, uno ya empieza a aprender que lo estimulan, te estimulan, dedito, lenguita, claro, siempre, no solamente por el chiquito, también por el de adelante, por la mujer también, la estimulación. La estimulación, el preámbulo, es lo primordial. En caso, mi amor, usted no me va a venir a mí a decir que me lo va a meter a mí de una, porque no, mi amor, olvídate. Y de que con saliva nada más. Salgo yo corriendo, la primera vez yo salí corriendo. ¿Qué, qué, qué tú? Entonces tú mojas. Claro, uno moja. Escupe. ¿Cómo se moja ahí? Porque yo no le veo fluido para allá. Con escupa, bebé. Con saliva, pere. Mira, mira, mira. Yo te lo recomiendo, no lo grita. Ustedes también, usted, yo creo que tú debes saber. Debí de traerle uno. De granado tiene ese culo. Tú tienes que coger un lubricante. ¿Tú no tienes un lubricante por ahí? Hay lubricante. El culo de granado. Yo una vez, mira, cuando uno está haciendo sexo oral a la persona, si usted se lo sabía hacer bien, eso sale mucha baba. Debe una clasecita de eso aquí, hija. Espera, deja que se inspire, deja que fluya. Si tú le sabes hacer el sexo oral bien a la persona, eso sale mucha baba. Mamárselo. Ok. Sale mucha baba porque si te lo metes aquí, vuelve y entra, vuelve y sale. Con esa misma baba, tú te puedes... ¿Tú tienes alguna técnica para tener garganta profunda, Víctor? Mira que al principio... Garganta profunda, es para metérselo hasta allá. Hasta acá. Sí, sí, sí. Al principio, yo empecé desde muy pequeño. La primera vez que yo tuve sexo oral, me dio asquito. Sí. Ok. O sea, como que yo me metí el pene y no me gustó. No te gustó, pero sabía rarito. Tenía cebillo. No, como que la sensación... Tenía cebillo. No. El tuvo al devolverse ahí mismo. Oye, esto que llamo. El tuvo al devolverse ahí, casi, casi se echó para atrás. No, mira. El más me gustaba, porque el más me gustaba, pero era mi primera vez y yo no sé, no le olía feo el pene, no tenía pene feo, estaba bonito el pene. Un huevo bonito. Sí. Y me dio asco. Sí. La primera vez. Y ya luego, ya me quitó el asco. Andale, pero, 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 ok. Ándale goloso. No, pero, espérate. Me llamo del gato goloso ahora. Pero tú tienes, pero hay alguna técnica que, porque obviamente, señores, los de la comunidad, mis panas de la comunidad, tienen, tienen destrezas mucho más habilidosas que las mujeres. Sí, amor. ¿Por qué? Porque ellos tienen pene y ellos saben dónde, es como en el caso de las mujeres. Yo he escuchado mujeres que son lesbianas decir, este, oh, no, porque nosotras las mujeres, si pruebo una mujer, no sé, la siga probando de por vida. Sí. Porque la mujer, claro, la mujer sabe dónde ir a chupar correctamente. Estimular. Estimular y todo. Yo, atención mujeres, yo también sé dónde ir a chupar correctamente. Pero no tanto como otra mujer. Bueno, bueno. Creo que pasa en el mismo caso de los hombres. Creo que puede pasar también en el mismo caso de los hombres. Entonces, recomiendanos algo a las mujeres de cómo tener, porque yo doy charlas, déjame decirte, y yo tengo unas técnicas que yo las doy en mis charlas, pero ya viniendo de un hombre, o sea, es diferente. Es que eso sale natural, amor, usted tiene que nada más forzar para adentro. Hágale que eso no va a pasar nada, no se va a ahogar, no se va a morir. ¿Cómo tú controlas los vómitos? ¿No va a ser más rico? No. Hay mujeres que sí le dan asquito y vomitan. Es que no es fácil, no es fácil. Tú tienes que tener la mente 100%. Tú sabes que yo intenté la que canta profunda en estos días después de un chisme y eso terminó un día. ¡Coño, pedo abusador! No, como mala mía. ¿Qué vomita con todo y chisme? ¿Quién no? ¿Qué es el señor con tu espíritu? ¿Yemo? ¿Yemo? Usted sabe que abajo del pedal del freno encontré yo un pedazo de carne al otro día. Ay, no. Yo hay problema aquí. Doctora, yo fue un desastre. Yo, de... Señores. ¿Cómo se te ocurre? Sí fue después del chisme, fue el problema. No vuelvo para ese chisme porque la salsa está dando vaina, ustedes saben. Oh, no fue la salsa tuya. No, o sea, yo... Yo forzé. Yo forzé. Yo te digo. Déjame decirte una cosa. Que yo tengo amigos que son de la comunidad que me dijeron un día, Ay, doctora, pues yo resuelvo la misma pregunta que yo te hice de cómo se prepara para un cuiki. Doctora, yo resuelvo así fácil. Me paro en cualquier bodega o lo que sea. Hay una botellita de agua. La botellita de agua. Y se la mete. Se entra en la botellita de agua así como si fuera un enema. No, yo no soy tan... O sea, yo voy a lo... Porque yo sé que yo soy... Delicado. Y que yo mantengo bien allá abajo y que algún día me va a tocar a la bendición de Dios. Si sale un tabla, pues, mi amor, usted me lo está metiendo por el culo. ¿Qué quiere que le salgan? ¿Rosas? ¿Qué quiere que le salga? O sea, si usted me lo está metiendo a mí por el culo, tiene que saber que puede salir cagado. Así de simple. Más claro de ahí... Ni el agua. ¿Qué carajo se pone uno? Bueno, yo, honestamente... No, no, no. Pero yo me... No, no, no. No le encuentro falla. No le encuentro falla. No le encuentro falla. No le encuentro falla su lógica. Ahora, ¿le ha pasado a ustedes algún accidente que ustedes hayan dicho...? A mí me pasó un accidente, pero fue en el mueble. En un día que yo no sabía que se iba a hacer un tollo tan grande. Disculpa, en verdad. Yo no sabía que tú te venías así. Y eso fue tú que lo hiciste. Quería que yo pagara el alfombro y la vaina. Pero yo... Pero porque entonces fue la primera vez que le pasó. Porque no lo había vivido. Ajá. El viejito, lo loco, lo... No sé cómo fue, pero... Pero, pero, pero... ¿Por detrás o por delante? No, fue por delante, doctora. Por atrás no me gusta, porque estemos claros. ¿Le tiene miedo? ¿No sabes lo que es bueno? Bueno, sí. Prefiero quedarme así por el momento, porque usted me entiende este collarcito que uno está usando ahora. La gente se confunde y dice que es loco está en eso. Pero eso es moda. Eso me lo regaló DJ Rabia. Entre camisa y collar estamos... Entre camisa y collar estamos graves. Está muy tropical. ¿No somos verano? No, no. No, todavía. Estamos en primavera. No. El asesor mío de ropa está despedido. Atención, moronta. Está botado. No, no. ¿Y en algún accidente? Un pequeño accidente, sí. Gracias a lo que fue en un hotel, se quedó todo ahí. Bueno. No, sí, sí, suele pasar. Pero yo creo que es prepararse. Yo creo que cuando es por atrás, tú sabes, hay que prepararse. Ah, no, porque eso fue para mí. El accidente mío fue porque no se ha preparado nada. Por eso. O fue todo... Por eso. Yo creo que hay que... Muchas veces hay que prepararse. Porque las cosas se dan chulas espontáneas. Pero no se puede jugar tanto. Porque es espontáneo fue que pasó ese desastre. No se puede jugar tanto con la espontaneidad de atrás. Pero es que no hay nada más rico que las espontáneas. Yo tengo miedo. Yo nunca... No sé. Yo no me... No me gusta. No me llama la atención. ¿Tú has experimentado alguna vez con alguna mujer en tus inicios? Porque yo sé que... Yo sé que muchos de las... No chupes eso. No chupes eso. Él está obsesionado. Él te va a comer. No, no, no. Me va a dar el micrófono. No, yo no me lo voy a comer. ¿Tú experimentaste con mujeres? No. Nunca. No. Ni en tus inicios. Yo le ofrecí una en estos días. ¿Un matadero? No. ¿Tú has combinado? No. Tampoco. Yo tuve una en el colegio. ¿Qué es esa cara? Sí, porque él ya está como que si es mierda. No es mierda, espérate. No sé. Sí. ¿Qué cara haces tú cuando yo te digo que es un huevo bien grande, bien rico, bien delicioso? Cambia la cara, mi hija. Mándese corriendo y cambia la cara. Ponte una careta. Haga algo. Haga algo. Yo soy un teímo. Seguimos. Ok. Yo en el colegio para como para... Es que yo en el colegio tenía unos compañeros. Unas cositas. ¿Cuándo? Pero... Pero... Se lo comió a todos oyendo. Entonces, entonces... Era con besito y te lo comiste todo. En ese entonces yo no había salido del clóset. Entonces yo como... Qué preocupación. Por estar con ellos, por estar con los hombres. Porque esos hombres... Porque esos hombres... Entonces yo jodía con una... Me encanta, amigo. Yo jodía... Jodía con una compañera. Estoy pensándolo, mi amor. Él está excitado. Él lo vive. Oye. Yo jodía con una compañera. Pues así es que... ¿Hasta qué punto tú llegaste con ella? Es parte de que tú jodías. Nos besamos. Ella... Él no había salido del clóset. No había salido del clóset. Entonces tú jodías con ella. Yo jodía nada más por... Como por... Por aparentar. Ay, me arrepiento. Dila tú. ¿Cómo se llama? ¿Tú te acuerdas de ella? Sí, pero yo no voy a decir nombre. No, no, no. Claro que no. No, que no diga nada. No, no, que no diga nada. Pero, pero... Pero, señores, eso es parte de su historia. Eso es parte de su pasaje. No, pero déjalo ahí. Tener un niño tratando de descubrirse que ahora llegó así. ¿Va a decir tú el nombre de la que tenía el toto feo? Sí. Lo va a decir. ¿Eh? Yo dije... Oye, córmate de eso. Dios mía. Déjame. La doctora me conoce. Es igual a puta. Yo no lo escuché. Yo tampoco. Lo que yo dije es que al final estaba rico. Pero sigan. El colegio. Ahora voy yo a buscar toda la Yulisa en los contactos de Aldo. Tú. Yo no puedo. Y ya va a aparecer. Yo me besé con ella. Nos mandamos fotos y tití pero no, mi amor, hasta ahí. Esta historia va más allá. esta historia va más allá está interesante déjame hacer una pregunta antes de que lleguemos ahí a los cuantos años tú comenzaste a notar que te atraían los hombres o sea de pequeñito me imagino siempre lo supe dame un aproximado yo creo que a los 5 años yo ya lo sabía yo ya lo sabía porque yo veía los hombres y me gustaban más los hombres déjame hacerte una pregunta clave Víctor y te la voy a hacer a confianza sabes porque en estos días tenía un tema de debate con unas amigas que de hecho tú sabes están en la religión y ellas insisten en que cuando una persona de la comunidad es gay principalmente el hombre que fue porque fue molestado cuando chiquito o porque vio algo que no era debido o porque lo molestaron o algo así es tu caso a ti te llegaron a molestar o tú tuviste una infancia bonita yo tuve una infancia muy linda mi familia siempre fue muy católica yo que si siempre con Dios en mi corazón y con la gente normal nunca fui violado nunca fui acosado nunca nada yo simplemente yo fui creciendo y fui viendo que a mí me gustaban los hombres y nunca me tocaron bajado 100% sí yo creo desde nacimiento marica es de nacimiento no porque hay un pequeño debate ahora mismo entre la ciencia y la psicología en cuanto a eso que muchas veces o sea no voy a entrar en esa controversia es difícil porque hay hombres que dicen que sí se volvieron sí, claro que sí yo creo que por eso es la confusión en muchos de la comunidad realmente yo sí con toda sinceridad de mi corazón lo digo yo nací porque yo realmente estuve yo he estado con las personas que yo he querido o sea a mí nadie me ha obligado nada yo lo he dado de gratis porque quiero ok ese yo lo he dado de gratis no le salió le salió todo el corazón yo le salió de gratis porque quiero tú y yo lo hemos dado de gratis no, yo sí yo toda la vida lo he dado de gratis mira que el sacrificio no ha sido tan fuerte es que no hay nada mejor que darle de gratis es porque uno quiere es porque uno quiere claro porque que tú le diga a una de la vida alegre que se lo busca su dinerito mi amor que tú le diga dalo de gratis es un problema no, no, no es que uno porque uno quiere pero mira gracias por aclararme ese punto que espero que mis chicas que ellas yo sé que no se pierden mi podcast lo vean de antemano porque vuelvo y repito teníamos esa pequeña diferencia en estos días gracias por darme tu punto de vista voy a volverte a invitar vale porque tenemos al doctor Carlos Mardonado la semana que viene y lo quiero hacer este panel con el doctor Carlos Mardonado para que se aclaren muchas dudas en cuanto a esto aunque tal vez no profundicemos tal vez en lo de la ciencia pero lo de la psicología creo que nos va a ir mejor al doctor Carlos Mardonado espérate porque se ve muy bonito no terminaste lo del colegio doctor no es para buscar arreglo es para aclarar pero él está bien como el tapa pero él está perfecto él está bello mi amor y se ve que se disfruta todo lo que vive claro la historia del colegio espérate que estoy pendiente es que yo no me lo mediques doctora nunca jamás me gusta verlo así es que yo he comido rico yo he comido a la carta aquí donde tú me ves mi amor a la carta he comido yo tú me dijiste que tú quieres casarte me quiero casar yo no tendría hijos ¿y por qué? de pronto ahorita en este momento yo pienso porque mira ahorita el mundo está muy 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 perverso para encontrar está muy loco sí mira la gente está loca tú crees y no avisa loco y no avisa tú crees porque yo recuerdo que cuando tuvimos en nuestro panel a Braulio un saludo a Braulio no me sigan dejando plantar chicos Braulio es bello él también estuvo aquí de la comunidad y y tú sabes Braulio dijo algo parecido a lo que tú dices él se quiere casar pero no quiere tener hijos pero él dio una explicación que si ustedes buscan el episodio de Braulio por favor búsquenlo aquí un poquito más atrás denle like suscríbanse señores déjenme saber que están viendo los episodios pónganme sus comentarios claro que sí y en el episodio de Braulio que fue muy bonito ese episodio dudas mitos y realidades sobre la comunidad LGTB ahí está Braulio explicó por qué no quería tener hijos y él dijo algo más o menos no sé si va si va a si va a ir de acuerdo pero él dijo si quiero casarme pero no quiero tener hijos porque es muchos de los niños también que son de la comunidad es porque han visto han crecido así sus padres viendo que son de la comunidad o dentro de un núcleo también muy cerrado con la comunidad y se vuelven porque creen que es bonito y al final del día cuando uno va creciendo y uno no sabe cómo salir del closet si a uno le va mara a uno le va feo no sé cómo fue tu salida del closet pero no es nada agradable según lo que explicó él y dijo que por eso no quisiera tener hijos porque de verdad no quisiera que su hijo fuera gay por el hecho de que es muy difícil salir del closet ¿qué tú opinas de eso? mira pues lo que yo opino de lo que él dijo yo siento que realmente yo o sea yo creo que es que no sé cómo explicarlo no sé yo tengo la idea pero no sé cómo decirlo si yo yo soy homosexual yo tengo mi pareja y yo quiero tener un hijo yo lo puedo hacer pero yo él puede crecer y simplemente hacer lo que su corazón dicte sí yo lo apoyaría lo que sea fuera gay o no no creo no creo que porque vea que yo soy gay y crezca en un entorno homosexual llegue a ser homosexual no lo creo porque simplemente si a él le van a gustar a las mujeres le van a gustar a las mujeres y él puede decidir de su vida lo que pueda lo que quiera a lo que yo no quiero tener hijos porque aunque yo entiendo de que la vida es así y la procreación debe seguir y todo es algo de Dios y es muy lindo por algo yo estoy aquí pero los niños joden mucho mira no 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 mira producción yo espero que ustedes me tengan este corte ready porque óyeme la cara de tensión que tenía Moaldo King y yo busca no DH Víctor DH Víctor los niños joden mucho los niños joden mucho pero yo estaba mala yo dije no sé cómo voy a saber lidiar con esto tú despreciaste la atención que yo tenía digo yo pero yo estoy pero déjame terminar la idea ok vamos a dejar que Víctor del línea los estoy de acuerdo contigo estoy de acuerdo contigo mi amor yo yo entiendo yo entiendo ve a mí antes yo estoy aquí desde buenas porque a mí me daban madera a mí me pegaban en mi casa con cable tú eres la oveja negra de la familia tratando de regresar de ti éramos éramos cinco imagínate cinco primitos y la pobre de mi abuela detrás de nosotros pegándonos y todo yo decía mi abuela cómo soportaba cómo no soportaba mi abuela está viva de milagro porque es que nosotros jodíamos tu abuela está viva todavía un beso a la abuela de Vita abuela te amo yo no entiendo a mi abuela cómo no soportaba cinco nietos crió mi abuela yo no sería capaz cuántos ellos salieron como tú solamente yo soy el maricón de la familia siempre hay uno no importa yo soy el maricón de la familia siempre hay un maricón y un ladrón no te preocupes y un cuero ay esa no salió yo no voy a decir no está bien oye tener hijos salen muy caros los hijos son muy caros y si yo yo por ejemplo yo digo yo tendría hijos si yo estuviera casado ¿cuántos años tú tienes? yo tengo 23 años ay pero es que tú eres un culito nuevo si yo estuviera casado atención muchachones es un culito nuevo pero mira yo soy un niño pero yo he vivido muchas muchas experiencias en mi vida yo he vivido muchas experiencias en mi vida porque yo desde mis 16 años yo me fui a mi casa y soy independiente tú sabes que eso suele pasar mucho con la comunidad se tiró del barco se van de las de sus casas si salió del clóset se fue tirado de un barco no tú sabes tú sabes que te lo juro que sí suele mucho suele mucho pasar y creo que es para ustedes corríame si estoy mal este para poder vivir su independencia con libertad o para vivir poder vivir su libertad con independencia creo que sería el término para no ser juzgados ¿verdad que sí? mira que yo creo que yo cometí un error muy grande al irte tan joven al irme tan joven de mi casa simplemente por el hecho de como que querer ser libre ser libre y vivir mi libertad y vivir mi sexualidad con tranquilidad porque realmente yo no tenía la necesidad de irme de irme de mi casa y mira que yo pensé que la reacción de mis padres al decirles que yo era gay iba a ser diferente o sea que me iban a odiar o que me iban no fue tan difícil tu salida del clóset para nada ¿tú recuerdas ese momento? horrible yo lloré yo lloré o sea que eran más tus expectativas eran más las expectativas de lo que iba a pasar de que mi mamá me iba a decir cómo iba a reaccionar qué me iba a decir mi abuela mi papá todo cuando yo le dije a mi mamá me dijo a mí no importa yo ya lo sabía las madres siempre lo sabían ella ya lo sabía si yo pasaba por ahí regando plumas ella ya lo sabía las madres es que señores el instinto maternal nosotros las madres sabemos y eso de irse más temprano siempre va a ser con el término de que con el estima de que tú vives bajo mis reglas hasta cierto punto o sea los papás diciéndole a los hijos mientras yo pague esta casa tú vives bajo mis reglas entonces yo me imagino que tiene que ver algo ahí también definitivamente Aldo voy contigo eres yo no yo no puedo yo no voy a decir cómo fue tu salida del clóset no la mía en realidad yo no lo he practicado todavía yo creo que ya mirando me luce dentro de ocho días les contamos cómo nos fue en qué tiempo pero no estamos todavía bien pero no tú sabes pero venga Aldo ahora que estamos hablando de salida del clóset de primera vez tú cómo a lo cuántos años tú saliste del clóset saliste de yo en realidad en realidad esta muchacha está ahí por tenerse un grupo ella ella era amiga de mi hermana ella iba a ir a jugar a la casa y baña a la una a la tarde cuando se llegaba de la escuela que la doña cogía una pavita para un lado esa tarde nunca la voy a olvidar ese martes a la una wow martes a la una lo enteré hasta el fondo y específico él está haciendo calientico chulísimo yo imagino una niña me llevaba un año nada más yo con 13 de ahí a ahí boom eso fue ahí mira pero ella no era virgen o ella sí también era virgen yo creo que sí porque hubo un desastre no creo sí verdad que sí ella te violó no te acuerdas hubo una vaga en un reguero ay y ella lo va a ver sí porque ella ella sí ella sabe la vaga no pero mira que lo que pasa doctora es que esa fue mi historia no tú sabes que tú sabes que yo he tenido yo he tenido no no le enseñe espérate este yo he tenido chicas que me escriben muy jovencitas diciendo ay doctora yo creo yo que en mi novio me está tú sabes pero yo no estoy preparada sí o sea chicas muy jovencitas ya ready para entregar su virginidad y yo sí ¿por qué no me preguntan a mí no yo no te lo voy a pasar miren señores no nos vamos a distorsionar esto recuerden que los DM que ustedes me mandan lo leo única y exclusivamente yo nadie tiene acceso al DM de sexología la doctora le va a dar los mensajes ni siquiera yo nadie tiene acceso a esos DM lo leo yo y le respondo yo cualquier cosa que me escriban a mi etiqueta no le escriban a Aldo por favor yo le voy a decir no le escriban a Aldo no sabemos qué tipo de mensaje no le escriban a Aldo pero sí tú sabes yo siempre tú sabes que eso que tú acabas de decir es algo muy bonito porque él tiene un bonito recuerdo hay personas que no tienen bonitos recuerdos de su primera vez tú tienes un bonito recuerdo de tu primera vez sí yo sí sí y ya ahí quedó ok no está bien no yo no yo cuido el talento no al pupilo yo lo cuido yo no yo no puedo pero mira tú sabes que yo siempre le exhorto a las chicas que me están mirando que son muy jovencitas yo quiero este mensaje va directamente para ustedes cuando ustedes ya sientan que ustedes están listas para perder su virginidad o sea no se dejen presionar ya sea hombre o mujer no se dejen presionar ni por sociedad ni por amigo ni por nadie creo que en el hombre es un poquito más práctico que en la mujer obviamente sin mencionar el hecho de que ahora mi amiguito cuando lo vayan a hacer el menor de los problemas es si sale embarazado sí porque hay muchísimas otras enfermedades las enfermedades realmente a lo que tenemos que prestar la atención sí definitivamente pero también el hecho de que es la primera vez la primera vez nunca se olvida señores por más que cada vez que yo escucho yo tengo varias primeras varias primeras varias primeras era engaño a mucha gente usted tiene m5 a ti no a ti te lo rompí una vez y pasó ahí oíte no venga tú lo que yo le digo manuca se compuso lo que yo manuca se compuso lo que yo digo lo que yo digo es lo que yo digo es que cuando lo vayan a hacer eso nunca se olvida y la que dice ay no ya yo me olvidé eso es porque tuvo una mala experiencia y se podió grabar y grabó exacto entonces lo que digo lo que digo lo que digo es traten de hacerlo con una persona a las mujeres principalmente porque vuelvo y digo el hombre es más práctico la mujer traten de hacerlo con un hombre que usted esté enamorada o que sea su noviecito que esté enamorada y traten de hacerlo mágico que no traten de hacerlo mágico traten de hacerlo bonito porque eso no se olvida eso no se olvida la primera vez nunca se olvida este chico gracias ya se fue la hora vieron se fue una hora gracias a a víctor por sus anécdotas gracias a aldo por traerme a víctor gracias no de verdad gracias por sus historias esto yo creo que este episodio lo vamos a tener que llamar las historias de aldo y víctor porque porque señores gracias no se les olvide darle like suscribirse déjenos sus comentarios y de verdad sus reviews sus sugerencias son bien aceptadas todo el tiempo gracias esto fue sexología show gracias esa forma amor as que se lo gracias Gracias por ver el video.